Esta babilla salió de las aguas de la ciénaga Miramar y había recorrido ya varios metros cuando fue sorprendida por ciudadanos en la vía a pocos pasos de la entrada del CTI. De inmediato, las personas sorprendidas con el animal dieron aviso a la policía y posteriormente a los bomberos voluntarios quienes llegaron con su instrumentaria para poder inmovilizar al reptil como se ve en estas imágenes. Por segundos, la babilla se paseó por el lugar mientras podía ser devuelta a su hábitat natural. En este punto de esta ciénaga ubicada en la comunidad 1 de la ciudad se ve de manera frecuente esta especie de reptil carnívoro que se alimenta de animales como peces, anfibios, aves y pequeños mamíferos, entre otros.